Renders de interior con Lumion 11 Con las herramientas adecuadas, el render puede ser una parte integrada en el proceso de diseño, una actividad que impulsa tu trabajo e inspira la visión del proyecto. Lumion hace que sea sencillo y agradable capturar todas las sensaciones y emociones del proyecto. Por ejemplo, cuando hace frío y llueve, si no necesitas salir, ¿no te quedarías en el sofá mirando las gotas de lluvia escurrir por los cristales? En Lumion 11 puedes transmitir este ambiente con las nuevas gotas de lluvia en el efecto de precipitación. Con solo mover un deslizador, docenas de gotas dinámicas se deslizan lentamente por las superficies de cristal. Esto añade un nivel de detalle que de otra manera necesitaría horas de trabajo. El fuego con su brillo une a las personas alrededor. Y en Lumion 11 puedes crear este ambiente cálido y acogedor con los nuevos objetos de fuego volumétrico. Entra en la categoría de fuego de la Biblioteca de efectos. Es muy sencillo. Selecciona un objeto y haz clic en tu escena para colocarlo. Ajusta algunas de las propiedades hasta conseguir la apariencia perfecta. Añade una luz de área que dé un resplandor cálido al render interior, creando un ambiente especial que transportará a tu cliente. Con la luz adecuada y en el momento adecuado, todo es extraordinario. Con Lumion 11, ahora puedes importar los perfiles IES personalizados a las luces para iluminar tu proyecto con precisión. Solo carga el perfil IES para crear exactamente la iluminación que necesitas. Cuando activas las sombras de alta definición en Lumion 11, las nuevas microsombras se activan y crean un degradado suave en todos los detalles que ilumina el foco. Con Lumion, puedes renderizar la alegría y vida en tus proyectos y crear renders increíbles que expresan la singularidad de tus diseños. Para saber más sobre Lumion 11, visita lumion.es.